Entro con el director de la Alcaldía de Cabimas, de la Costa del Dal de Lago, Pedro Duarte, quien va a ofrecer unas declaraciones en torno a las estimaciones y la inversión del presupuesto en este municipio. Señor Pedro, ¿cómo está precisada la distribución? Usted hablaba de algo de ajuste de acuerdo a la realidad. ¿Cuál es esa realidad que usted refleja? Sí, no, indudablemente. Por ejemplo, lo primero que hay es una inversión muy fuerte por varios días. Es bueno siempre entender de dónde vienen los ingresos del municipio. En el municipio tienen ingresos por la vía de los dos constitucionales, el ingreso por la parte del Consejo Federal del Gobierno, y otra parte muy importante que son los ingresos por la vía de los impuestos, lo que se llama ingresos propios. En ese sentido, el municipio, en cuanto a lo que es la elaboración del presupuesto, cumpliendo con lo que establece la ley orgánica del Poder Público Municipal, el gasto o la inversión, gracias a él, debería ser del 50%. Nos hemos pasado un poco más de 50%, hemos llegado a un 52% de inversión. ¿En qué sentido y en qué área? Por encima de todo, en materia de colectores, en materia de saneamiento ambiental, estamos hablando de más de 1.500.000 bolívares, estamos ahora 1.500.000 bolívares de los activos por cada una de las parroquias. De las nueve parroquias. De las nueve parroquias, sí, señor. Estamos hablando, pues, de la construcción de estadios que estaban pendientes de constituir, como el de Montañita, el de Santa Rosa, y otros estadios por allí, porque están pendientes y que se van a... El de la Maracabima, porque también, como decía el José Miguel Árabe, que le va a colocar el presupuesto a recuperar este estadio muy importante para el sector. Tenemos lo que tiene que ver con la inversión en materia política, policía, en materia de bomberos, en materia de mujeres y mujeres, en materia que es la asociación, por supuesto, en materia de PAE, que es la aplicación de ayudas a los empresarios. Estamos hablando de una inversión bastante importante en materia de lo que es la parte de la inversión social. Todo esto, ¿qué hace? Es que es bueno entender el presupuesto pasado, y ahí yo hace rato cometí quizá un deslí en cuanto a la dinámica de la rueda de prensa, porque el presupuesto pasado fueron 142 millones de bolívaros. El presupuesto nuevo son 171 millones, 171 millones, 350 mil bolívaros. Es decir, hay un incremento bastante considerable allí, de más de 30% del presupuesto respecto al año pasado. Que combate esa realidad, ¿verdad? Y es combate esa realidad. Y por encima de todo, entender que eso fue un presupuesto que, tal como lo establece la ley, y durante estos años fue para acá, y por encima de esta no es la excepción, por supuesto que la excepción se ha hecho de manera participativa, escuchando a la comunidad. La comunidad le ha dicho que esto es lo que nosotros necesitamos, esto es precisamente lo que necesitamos que nosotros necesitamos. ¡Gracias!